También felicitar mucho a Leonardo Azucabildo, que hoy es un tema importante para Aguascalientes, es el mejor regalo que le pueden dar a Aguascalientes. Si hubiera sido una empresa que realmente hubiera trabajado ordenadamente, como lo hacen a lo mejor en otros países, que es lo que lastima mucho cuando piensan que es México y que no tenemos un servicio de calidad, pues no están equivocados. Aguascalientes debe de tener servicios de calidad, porque así merecen los aguascalientenses. Y por eso el día de hoy festejamos no solamente los 448 aniversario de la capital de Aguascalientes, sino también este regalo que les da el día de hoy Leo Montañez, el Cabildo de Aguascalientes, que por unanimidad también avanzaron en el proyecto, el Congreso del Estado los apoyó. Y estamos unidos todos, el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Judicial, está a los legisladores que lo han demostrado que estamos trabajando en coordinación. Las medidas cautelares que existen no desentienden que Aguascalientes, en el artículo 115 constitucional, pues marca que el municipio tiene que ser parte de la prestación del servicio del agua. Legalmente el municipio tiene todo el derecho, primero de respetar una concesión que se terminó el día de ayer a las 12 horas y que el día de hoy, pues tenía que comenzar el municipio a trabajar, como lo marca el artículo 115 constitucional. Y así se hizo, se respetó hasta el último momento. Como ustedes saben, pues legalmente era un recorrido, pues ya de muchos años, donde legalmente estuvimos viendo las formas para respetar legalmente, pues todo el marco legal. Sin embargo, el día de hoy les puedo decir que Aguascalientes, de acuerdo al artículo 115, pues aplica solamente el municipio capital, pues la obligación que tiene de llevar el servicio del agua potable hacia los ciudadanos. No vamos a dejar a Leo solo, vamos a no solamente ayudarle con palabras, sino con presupuestos importantes. Tenemos presupuestos, este año mandamos 250 millones de pesos que han estado siendo ejercidos en los tanques elevados y posteriormente, pues van a tener que entrar a todas las tuberías, toda la infraestructura hidráulica que tiene Aguascalientes en el primer cuadro de la ciudad, donde se está ocupando menos del 50% del agua, porque pues todas esas fugas que a lo mejor no se ven, están abajo de todas las pavimentaciones y que nosotros al darnos cuenta, cuando rehabilitábamos alguna banqueta, pues salía todo. Entonces, ahorita nosotros estaremos apoyando a Leonardo, para mí es un proyecto importante, en los próximos días yo me sentaré con los presidentes municipales de cada municipio, no vamos a distinguir algún tipo de colores, al contrario, yo voy a trabajar para que coordinados, municipio y el estado trabajemos y yo creo que la prioridad de Leonardo en estas reuniones próximas de planeación, pues va a ser el tema del agua, nos sentaremos con el nuevo organismo ciudadano, que es MIA, nos sentaremos para ver ellos cuánto van a poner de presupuesto, porque quien va a ejercer y quien va a estar administrando son ciudadanos, que son empresarios exitosos de Aguascalientes, ni siquiera es el presidente municipal, va a ser los ciudadanos que conocen, saben técnicamente cómo llevar una empresa.